¿Están ustedes dispuestos a poner sus propios modelos a un lado y trabajar juntos bajo el modelo de Dios? Entonces, lo primero que queremos mirar es en el libro de Génesis, el día de hoy, donde Dios establece el matrimonio. Y vamos a mirar esto. Entonces, en Génesis 2.24, Dios dice, Entonces, lo primero que miramos es que Dios quiere establecer que hay, una relación específica que va a suplir ciertos vacíos de tu vida que ninguna otra relación puede suplir. Y eso va de ambos lados. El matrimonio es creado por Dios para suplir ciertas necesidades emocionales de la mujer que solamente el marido empoderado por Dios puede proveer. Nadie más puede. Y hay ciertas necesidades que el marido tiene que nadie más puede suplir, solamente la mujer puede suplir. Entonces, cuando hablamos del modelo de Dios, quiero que anoten el día de hoy Salmo 127.1 en sus notas, por favor. Y la Biblia dice, Más le toca la electricidad. Y ustedes entienden, ¿verdad? Que siempre le dan un plano de dónde van a correr ciertas líneas. Imagínate que yo venga y diga, no, no importa. Y usted anda poniendo sus pipas de plomerina. Y yo digo, no, pero yo voy a usar esa línea y voy a poner la electricidad. Nunca vamos a terminar. Mira, ¿sabes lo que alguien haría un profesional? Mejor se va de la casa y dice, yo no puedo trabajar en una casa donde todo el equipo no está siguiendo el plan. Porque te hace a ti, mira. Y entonces, en un matrimonio donde no seguimos el plan de Dios, por esto es que alguien dice, mejor me largo de este lugar, porque aquí no hay un plan. Y si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan. Entonces, no es fácil, pero sí tenemos que hablar de la raíz. Entonces, lo primero que queremos darles es lo siguiente. Vamos a hablar de intimidad a la base, donde en Génesis dice que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No tenían secretos, tenían una relación completamente abierta. Y Dios nos creó para suplir ciertas necesidades íntimas en el uno al otro. Entonces, toda persona tiene, cuando Dios vio que Adán estaba solo, Dios le dijo a Adán, no es bueno que estés solo. Te voy a crear a la mujer, porque hay ciertos vacíos que solamente tu esposa puede suplirte en intimidad. Y no solamente estoy hablando del acto sexual. Ahora, intimidad para un hombre no es tanto emocional como es físico. Dos hombres pueden pasar todo el día. Ayer estuve con mi hermano en el auto. No hablamos mucho. No le llamo a mi hermano todos los días. Pero tenemos una relación muy cercana. Tú puedes estar con un hombre en un viaje de tres días, y tu esposa te pregunta, ¿cómo te fue? Súper, Fernando es mi mejor amigo. ¿De qué hablaba? De nada. Y las mujeres, we, 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 we. Vamos al baño juntas. Like, what? You know? Entonces, so déjenme darles un ejemplo, ¿no? El hombre llega del trabajo cansado, quiere comer, quiere sentarse enfrente de la tele para mirar los deportes o las noticias. Después, la mujer sigue trabajando, cocinando, planchando, limpiando, acostando a los niños, entra a la recámara, ella se quitó la ropa, y dice, ¿qué vieja, estás lista o qué hondas? Y ella dice, ¿cómo? Y después dice, ah, ¿por qué me rechazas otra vez? Y bueno, lo digo un poco exagerado, pero ella se siente ignorada emocionalmente, porque intimidad para la mujer es más emocional. Intimidad para la mujer es, vamos a hablar por 15 minutos. So, Eli, déjame ver si tienes, um, so, so, cuando rechazas la necesidad de intimidad, abrimos puertas al enemigo, pero lo primero que quiero establecer es que sí, en la mayoría de casos, intimidad para un hombre es más suplir sus necesidades físicas. Yo quiero que las mujeres anoten lo siguiente, ¿ok? Intimidad para mi marido puede ser más la atención física que él necesita de lo que yo necesito. Y siempre le digo esto a las damas, um, éxito puede ser para usted es, voy a suplir sus necesidades físicas aun cuando yo no lo siento. Y para los hombres, las necesidades emocionales de una mujer, es decir, voy a suplir sus necesidades emocionales aun cuando yo no lo siento. ¿Ok, mamá? Um, I was thinking of intimacy for a woman that's so much different, like my husband said. Intimidad para una mujer es completamente diferente. I have a good friend who is a pastor's wife. Tengo una amiga quien es esposa de pastor. Y me dijo, I can't believe in that. Vino a él y le dijo, necesito que seas mi amiga. And I said, sure. Le dije, claro. She said, I just, my husband isn't my friend. Dijo, mi esposo no es mi amigo. He doesn't talk, I just want to talk to him, and he just doesn't talk to me. Ella dijo, quiero hablar con mi marido, pero él no habla conmigo. And I thought deep inside, I thought, my husband, I don't like that. My husband is my best friend. Él y dijo, bueno, déjame pensar profundamente, pero no, no es así. Mi esposo es mi mejor amigo. If I need someone to talk to, I can talk to my husband. Si necesito con quien hablar, puedo hablar con mi marido. I'm not saying that I don't need a girlfriend, because we all in this room can agree, I need a girlfriend, right? We all need girlfriends to hang out with and talk to. Y él y está diciendo, no estoy diciendo que como damas no necesitas mujeres también con quien hablar. But attention. Pero atención. In the form of care. En la manera de cuidado tierno. Pueden anotar eso, hombres, por favor. A mí me gusta que tomen notas y les voy a decir por qué. Porque a mí se me olvida todo. No sé si ustedes son como yo soy. Les puedo decir lo siguiente antes de que él y continúe. Si ustedes vinieron, creo que el año pasado vino el pastor Salazar, la mayoría de ustedes tal vez retienen de esa conferencia una cosa o dos máximo de dos días del Señor. Y nosotros entendemos eso. A ver, sesión ahorita, sesión al rato, sesión en la tarde, sesión mañana. Y entonces queremos que Dios nos marque a través de ciertas cosas. So, cuidado tierno de ella, hombres, gracias. Y comunicación. Y comunicación. So, gentleness and communication. Cuidado, gentil y comunicación son las necesidades de mi esposa. Gracias. Entonces, el tono de tu voz en tu maravillaje, va a determinar el tono de tu maravillaje. No, no quiero repetirlo. Bueno, y la razón por la que no quiero repetirlo es porque... Entonces, yo aprendí, yo no conocí a mi esposa hasta que yo tenía 14 años. Mi papá siempre ha sido grito. Él me tiene que decir en la casa que me uní. Calma. So, porque mi trasfondo no es... So, él dijo lo siguiente. El tono de tu voz es el tono de tu maravillaje. O el tono de tu intimidad. ¿Sí? No, que no hablas español bien. Sí. Entonces, él le dice, si eres bruto o brusco también, si tú eres duro con tus palabras, con tu esposa, entonces ella no quiere abrirse físicamente para tener intimidad con un hombre que siempre es muy duro con él. Ok. Gracias. So, if you are cuento en la comunicación, she doesn't feel intimate, like I already said, but women feel secure when you have a selfless, sacrificial... when they have a selfless, sacrificial husband. Una mujer... What was the first part you said? A woman feels secure. Una mujer se siente segura, ¿ok? Una mujer se siente segura cuando un hombre es un hombre que se entrega que no es egoísta. So, vamos a parar ahí. Vamos a decirles, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen un cuarto de hotel? ¿Ok? Alcen la mano. ¿Tienen un cuarto de hotel? Ok. ¿Cuántos de ustedes se sintieran bien hoy en la noche si la chapa o la puerta no cierra? Right. Alguien puede entrar, ¿no? Entonces, lo que ella está diciendo es que una mujer no se puede entregar a un hombre con quien ella no se siente segura. ¿Ok? Yo soy de la opinión que hay mucha comunicación que no estamos teniendo porque la actitud es para qué hablar con él si ya hablé con él mil veces de mil maneras siempre me rechaza. Y no es que no quiera hablar contigo, es que ya se canso de hablar contigo y pedirte lo mismo mil veces. No se siente segura. Cuando hay seguridad nos abrimos. Cuando no hay seguridad nos erramos. Ok. I'm going to skip a little bit if you kind of gave me a set of light. Oh, I'm sorry. I'm sorry. I don't give you a set of light. But a woman feels intimate or secure when she's married to a husband that is not detached from her. Ok. So, hombres, so, ¿cómo estoy proveyendo seguridad para mi esposa? Y Ellie dice que una mujer se siente segura cuando no siente ella distanciada de usted. ¿Ustedes hombres saben lo que una mujer hace cuando se siente distanciada de usted? Alguien, denme un ejemplo de algo que hace una mujer cuando se siente distanciada. ¿Ok? Las palabras de una mujer son como una caña de pescado. ¿Veis? Te lo estoy diciendo desde ahorita. Cuando una, lo más distante que una mujer se siente, lo más desesperada que ella se siente tirando palabras, lo más desesperada que ella se siente, lo más fuerte que se siente. Y lo que ella está tratando de hacer es agarrarte y traerte hacia ella. Y el problema es que muchas veces la mujer entre más frustrada y el hombre más lo empuja. Y entonces, en vez de acercarlo con tus palabras, tú estás empujando más y más. Ok. Una mujer se siente atraída a su marido cuando él llega a la casa para servir y ser parte de lo que está pasando en ayudar en la casa. Nosotros tenemos cinco hijos. So, cuando mi marido me ayudaba a bañar uno de los niños. O, cuando mi marido me ayudaba a bañar uno de los niños. O, si me ayudaba a bañar uno de los niños. Esa, it just alleviates a little bit of what we're trying to get done as women. We don't want to go to bed when the house is a mess. Alivia un poco de nuestro trabajo como mujeres porque como mujer no queremos acostarnos con una casa sucia. So, how many of you women can say yes, my husband is most attractive when he is helping me out? Ya, tú dice Eli que te pones bien sexy cuando nos pasas tres pies. No, no. La verdad, mira. Mírala cuando te pongas el manil para lavar los trajes. Es interesante. So, I want to be first. Existoso, pero es la neta, ok? El primero de menos tres siete. Eli les quiere la primera de pedro tres siete a las damas el día de hoy. Es para los hombres. Los otros madres igualmente y con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más tarde, y como a congeladores. Co-herederas. Congeladores. Congeladores. Co-herederas. 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 Right? It's amazing. En la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan esturobo. So, thoughtfulness instead of selfishness. Co-herederas. Cuidar de ella tiernamente como el vaso más frágil, para una mujer es muy grande. Sí. O sea, cuando ella se siente que tú has cuidado de ella, eso. Ese versículo... Yo no sabía que lo tenía él y parte su. O sea él tiene su nota, yo tengo las mías. Cuando la biblia dice vivir con ella sabiamente, en el idioma original, en el griego significa esto. Que cada hombre debe hacer una ciencia de su esposa. ¿Alguien aquí trabaja algo en construcción pero tienes una especialidad sea electricidad o sea plomería? ¿Alguien así? Caballero, ¿cuál es su especialidad? Oh, ¿los dos? ¿Cuánto tiempo has hecho electricidad? 20 años ¿Yo solamente sé ensufar algo? Él me imagino que sabe corrientes 220, 110 la caja, cómo necesita estar afuera pero ha estudiado 20 años Muchos de ustedes creo que llegaste a este país sin conocer algo y ahora sabes algo porque has hecho una siguiente has aplicado algo creo que a veces somos araganes en nuestras propias casas llegamos cansados y lo que la Biblia te lo voy a poner de esta manera debes estudiar a tu esposa para poder saber qué le gusta, qué no le gusta y cuidarle y así como eres bueno a la electricidad debes ser mejor en conocer a tu mujer haz una ciencia de tu propia manera cuando Eli dice que es atractivo para ella que el marido ayude en la casa es porque tenemos 5 hijos y ella no puede al menos de que trabajemos como equipo tal vez ustedes no tengan hijos pequeños y ella tenga otro vacío ok, por ejemplo si son una pareja mayor y tu esposa no tiene niños en casa se siente sola todo el día ella necesita que tú llegues en trabajo y platiques con ella porque ella no ha tenido compañerismo con nadie ok, go ahead ok, so so a wife when she comes to the grocery store if you know she's coming home and she's in the driveway and she has her whole car full of groceries and you're just sitting on your chair so por ejemplo cuidado tierno right cuidado tierno Eli dice voy de compras tengo el mandado tengo un montón de bolsas y tú estás mirando televisión y no te paras para ofrecer ayuda ella no se siente de cuidada a veces como esposas decidimos mejor tomar la carga porque no le importa son las cosas pequeñas y hacen una gran diferencia si tu esposa te sigue repitiendo algo recalcando algo debe sonar una alarma en ti no está tratando de ser la cosa simple ella está pidiendo infinidad en su manera emocional la red light que se prende en el auto que las mujeres ignoran porque no sabemos para qué si su esposa caballero constantemente te está diciendo esa es una luz roja que se le tiene que dar atención pero yo he aprendido que nagging no ayuda a mi esposa at all like he can't handle a many ¿cómo? Eli dice yo he aprendido que si soy la cosa eso no funciona con mi marido sometimes I just want I just tell him like it is because I want him to feel my pain y a veces le digo con dolor porque yo quiero que él también sienta mi dolor y no trabaja y no trabaja y creanme que yo he tenido que pedirle disculpa a mi marido por faltarle el respeto con mis palabras we both came from like my husband we said two strong little parents los dos venimos como les dije venimos nos cortaron de trapo o sea de padres fuertes he tenido que pedir disculpas por mi tono y mis acciones but I want to say something never justify women disrespecting their husbands damas anoten esto por favor nunca justifiques faltarle el respeto a tu marido God puts our husbands in our lives for a reason because we need them all of us in this room need our husbands we need their counsel we need their wisdom we need their wisdom we need their input we need their opinion we must commit ourselves to be godly wives in a day and to put our husbands first so Eli dice que para tu comienzo damas tienes que comprometerte en tu relación con Dios y de esa manera suplir lo que tu marido necesita God created marriage to be successful everyone in this room I wanted to remember that God created marriage for each of us to have a successful marriage Dios creó el matrimonio para que fuera un éxito yo siempre lo pongo de esta manera si tu matrimonio te está haciendo sufrir Dios no creó nada para ser Jesús el matrimonio es para disfrutarlo el matrimonio es la relación que debe ser un retrato del cielo sobre la tierra y si no es así cuando nos ponemos bajo el plan de Dios como queremos aprender es indestructible el matrimonio todo es posible sin fe es imposible agradar a Dios siempre tienes que tener fe que tu matrimonio puede funcionar una mujer se siente respetada cuando usted caballero no mira a cada mujer que pasa como un pedazo de karma pongo en tus notas no mira a otras mujeres como un pedazo de karma por favor no, no se creen no se creen no se creen cada día cada día como esta mañana cada día cada día él dice ¿quiénes son mis beauties? él tiene dos todos los días le digo a él cuántas bellezas tengo tengo dos tengo a él y tengo a mí son mis beauties les llamo y así y así en mi marzo en mi marzo me siento seguro en esa área donde mi marzo sí, estoy seguro que ella va a ver una buena mujer pero ella no es un piece de meat ella dice que no da seguridad a una mujer caballero cuando estás en Instagram Facebook o en la televisión policiando el cuerpo de otra mujer so, tengan mucho cuidado con eso because the last thing she's going to do I mean, she's going to feel insecure when she's into She's going to feel like she's not she doesn't measure up to what you wish she was so, lo que va a pasar con eso es que ella no um se va she's not she'll get intimate with you ella no she's not she wants to do is the intimate no, she's a children um she doesn't measure up yes Ellie se va a sentir como que tú la estás comparando con la otra mujer y que la otra mujer es mejor por la manera que estabas codiciando su cuerpo eso es lo que hace so, when you love other things or people more than your wife she does not feel intimate cuando amas otras cosas o otras mujeres más que tu esposa ella no se siente intimate y a veces en nuestra intimidad se puede volver aburrida but as wives sometimes and as husbands it's our fault not anybody else's y a veces no es culpa de alguien fuera del matrimonio solamente no es culpa dentro del matrimonio so work together as a couple trabajen juntos como pareja to be everything that you guys can be para hacer todo lo que ustedes puedan ser make it heaven in your home háganlo un poco de el cielo sobre la paz de la tierra every marriage is either moving towards oneness todo matrimonio se está moviendo hacia unidad or it's moving towards isolation o estar aislados entonces lo que queremos decir con esto y quiero que anoten esto el día de hoy entonces intimidad para una mujer es que no la dejes sola emocionalmente intimidad para un hombre es que no lo rechaces físicamente entonces la pregunta el día de hoy you know aquí esta sesión tiene dos partes esa es la primera es que yo quiero que ustedes se hagan una pregunta he dejado a mi pareja sola caballeros si ustedes tienen notas ahí donde he rechazado las necesidades emocionales de mi esposa lo podrían anotar por favor hombres el no anotarlo le dice a tu esposa que no te importa ya el anotarlo aunque pongas una caricatura de making up y hace pensar a ella que ella te importa ahora las necesidades emocionales de las mujeres son diferentes ok donde he rechazado sus necesidades y como las puedo suplir y les puedo decir algo a los hombres el día de hoy una vez un hombre me llamó a su casa y se quería mudar a la Florida vivían en Indiana me dijo pastor ¿cuál es su opinión? y le dije ¿para qué te importa mi opinión? le dije ¿qué opina ella? ella es la que tiene que dormir contigo yo no tengo que dormir contigo en la noche no estoy exagerando ella empezó a llorar porque ella no se quería mudar y la razón que me llamó a mí es porque quería que yo le diera la contra a su mujer le dije ella está llorando me dice todo yo no sé para qué me invitas a cenar gastas dinero ella ya te dijo y entonces muchas veces no queremos suplir o escuchar entonces es diferente para toda persona entonces lo que les quiero decir a los hombres es esto si no sabes aunque te lo ha dicho mil veces si quieres cambiar tu matrimonio muy simple tenga valentía hoy para preguntarle al rato a solas mi amor ¿dónde te sientes rechazada? emocionalmente damas dile una cosa ahora déjaselo a Dios y ya no le digas mil cosas porque lo vas a abrumar ¿dónde te sientes rechazada? tal vez ella diga sabes que siento que siempre estás trabajando nunca das atención a los niños ¿ok? voy a hacer un cambio ahí con la ayuda de Dios para 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 las damas es preguntarle a su ¿dónde lo he rechazado? físicamente donde tal vez ella necesita y no he estado sufriendo ese vacío es muy importante si pueden ustedes establecer lo que es intimidad para la otra persona ¿ok? ok so Ellie voy a agarrar lo mío agarras el tuyo les hablábamos que cada uno de ustedes tiene lo que ustedes consideran que es un patrón matrimonial de de como tú miras el matrimonio ok so por ejemplo mi abuelo fue mujeriego mi papá fue mujeriego muy independientes los los dos él y los mamá ¿cuánto tiempo no le hablaba tu papá compró un carro ¿no? tu mamá no le habló ¿por cuánto tiempo? dos semanas dos semanas y por ejemplo en nuestro matrimonio crean o no cuando hay pleito Ellie Ellie quiere tener la última palabra es su manera yo la de tú ganaste y ella sigue y sigue y sigue hombres se identifican con eso ya viejo ya ganaste ya y entonces lo que pasa lo que pasa en el matrimonio es que mira mira lo tuyo mi amor es que yo estoy mirando ok so déjame ponértelo de esta manera cuando citamos citamos una persona ok so por ejemplo conozco a Pastor Echeverría y Judy salió de mi congregación so la conozco a ella conozco a sus padres su mamá una persona súper organizada su closet sus zapatos me imagino ya si bueno ya o sea vas a la casa o sea si o no super y no se como era no se si en tu hogar hijo había más como sea no se como era tu casa lo que pasa es que citas una persona pero no te casas con la persona te casas con el modelo de entonces lo que pasa es que después Judy está diciendo en mi casa mi mamá me dijo tú no puedes dejar un zapato en el piso y recoge el calor por favor ok so por ejemplo en mi modelo por ejemplo si tú tenías un dólar en tu bolsa tú tenías que trabajar para ganarte el dólar yo nunca había ido a cenar a un restaurante hasta que el papá de Ellie me llevó que no era Montana yo nunca había entrado a un Olive Garden en mi vida hasta que el papá de Ellie cuando la estaba citando yo no sabía unos yo como con las manos estaba yo en el Olive Garden ¿dónde están las tortillas con papel y todo lo demás? y por ejemplo el papá de Ellie trabajaba muy duro pone pisos de madera toda su vida ahora no puede porque el cuerpo ya no lo deja pero mi papá nunca ahorró dinero y mi husband él vive para el futuro él es saving el penny para el futuro y Freddy es una persona sumamente ahorrativa siempre ahorrando si le entra un centavo me lo esconde y dice vamos a Florida con los niños y vamos a ir a la Disney resort eso no está en la nota oh no we're not standing so Ellie quiere ir a la Florida y se y Ellie dice ok si vamos a ir a la Florida queremos llevar los niños a Disney Ellie quiere quedarse en el hotel de Disney y yo digo es igual está el colchón igual en ese hotel pero yo estoy mirando mi modelo me están escuchando él está mirando su modelo y lo que pasa es esto si te aferras a tu modelo tu modelo no tiene éxito el modelo que tiene éxito se encuentra en Efecios donde la Biblia dice someteos unos a otros en el temor de Jehová entonces simplemente les queremos decir el día de hoy que no es a tu manera no es a tu manera es bajo su manera y en sí lo que queremos hacer el día de hoy es simplemente admitir que tal vez la mejor manera es que los dos sometamos nuestros planes y le digamos a Dios Dios nos sometemos los dos para trabajar bajo tu modelo del matrimonio entiendo esto que no todo va a ser a mi manera y no todo va a ser a tu manera entonces solamente una vez en mi matrimonio me he salido de la casa enojado no me quedé afuera a la noche era temprano en nuestro matrimonio estábamos remodelando nuestra primera casa y creo que estábamos viviendo con tu mamá y entonces él teníamos un presupuesto muy apretado porque estaba tratando de remodelar la casa ella tenía un presupuesto pero no le alcanzaba el dinero y me pidió dinero y ese día explotaba bueno explotó ella y yo calm down no no estuvo feo ese día feo y creo que fui bruto como me llamas y ella o sea Freddy mira no tenemos jabón no tengo esto lo demás y me fui enojado me fui a manejar por dos o tres horas y regresé y llegué a la conclusión de que mi modelo de finanzas iba a ser todo a mi manera iba a herir demasiado a él y entonces no iba no iba todo a ser a mi manera y tampoco todo iba a ser a su manera pero teníamos que los dos someter nuestros planes a la manera de Dios ok por ejemplo y Eli les va a decir agarra tu micrófono mi amor y voy a brincar a una historia ok so por ejemplo días especiales para mí no son especiales cumpleaños es abril 10 es otro día en el calendario yo espero nada porque eso porque así fui criado fui criado con mi tía mi primo mi hermano mi otro hermano mi otro hermano mi hermana o sea o sea mi vida navidad pero yo no esperaba abrir un regalo para navidad porque así fue mi infancia ese fue mi modelo me están entendiendo el día de hoy pasar tiempo con familia yo estoy bien solo yo no necesito entonces cuando nos casamos Eli quería ir a la casa de su abuela ok Eli diles y vi a 10 minutos en nuestra casa no era mi verdadera abuelita pero era mi abuela adoptiva y así he pretty pretty much in that respectful way ruined four Christmases Eli dice y la razón que hablamos de nuestras faltas es porque nunca nosotros queremos enseñar en una conferencia matrimonial como que somos expertos simplemente somos personas que en la gracia de Dios Dios nos ha ido cambiando y nos gusta compartir con ustedes nuestros errores y como la gracia de Dios nos va transformando y como la gracia de Dios nos puede transformar a ustedes entonces Eli dice que yo eché a perder cuatro navidades ok porque 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 en mi modelo en mi modelo que es navidad pero para él regalos notas cena la 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 calma 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 has gastado con mi gente no no he 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 wouldn't be involved no platicaba con nadie we're trying to have nice time ready to go home oh he went nobody he said i'll wait till i'll home and i'll go he i'll i'll go i'll go go y eli pensaba con quien me casé pero 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 aquí te estoy diciendo algo a los hombres y les digo algo el día de hoy cuando yo estaba ahí yo no miraba nada malo con lo que yo estaba haciendo yo tenía la razón hasta que eli no empezaba a llorar en el auto y a llorar feo tú sabes cuando ya tu esposa llora feo like like feo 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 y ya dios me decía eres un bruto dios me lo puede decir uno y entonces yo llegaba y decía esto no está bien y esto voy a brincar esto en las notas pero les quiero dar a ambos lados estaba el otro día estaba hablando con alguien y tiene una esposa que domina las finanzas y le prestó dinero a su familia de ella sin consultar con su marito so cuando una persona sea mujer o sea hombre domina la relación eso no es el matrimonio por eso en el techo vamos en techo 5 vamos en techo 5 porque aquí es donde y por eso les digo que yo no veía porque yo estaba tan ciego mirando mirando mi plan mirando mi manera de ser mirando mi infancia mirando que yo no necesito nada para navidad so vamos a efe 5 voy a mirar acá ok ya efe 5 y les voy a dejar saber que la primera sesión es un poquito más larga que la segunda sesión les dejo saber eso la segunda será un poco más corta ok so miren efe 5 21 right so efe 5 es conocido como el pasaje de escritura que nosotros como pastores en las iglesias le predicamos a la mujer sometete a tu marido right pero antes de que dios le pida a la mujer someterse en el versículo 21 nos da el plan de dios ok no es mi plan no es tu plan no es a tu manera no es a mi manera y la cosa es que estamos ciegos porque estamos mirando nuestra manera entonces efe 5 21 simplemente dice así someteos unos a otros bajo quien el modelo de dios es que los dos decimos esto no va a ser a mi manera no va a ser a tu mano vamos a acoplarnos a estar bajo dios ok el el modelo de dios es el mejor cuando trabajamos bajo el modelo de dios anota esto traizan a mi manera y una vez más yo le decía a el me te tú a la pavola yo yo te la cosa o no se si tenemos go i just the other day i run our company that we have at home and i made a decision and he was just like i don't agree with it and i'm not helping you with it el tomo el tomo una decisión el and i thought okay father i'm just going to pray instead of telling him off you know the old man coming back out you know when freddy me dijo eso yo sentí que la carne ya you know say yeah but all that to say is that we're all in this together we're all working for marriage together todos nosotros estamos trabajando esto de matrimonio but God's modelo siempre es mejor siempre es mejor el modelo de Dios dice el so el modelo de Dios trae paz trae sanamiento y trae orden pueden anotar esas tres palabras trae paz trae sanamiento y trae orden Cristo es el príncipe de donde Cristo reina Él es un imperio de nosotros somos los embajadores de la paz de Cristo sobre la tierra si hay un lugar donde yo debo traer paz es a mi hogar si no estoy trayendo paz es porque no me estoy sometiendo a la historia de tu hermano cuando viste a tu medio hermano porque yo no veía un problema déjeme regresar a la historia de las navidades la 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 es tu ayuda idónea lo que significa ser ayuda idónea caballero es esto para mí él me ayuda a ver cosas y sentir cosas que yo no puedo ver y que yo no puedo sentir él es más emocional que yo si si o no naturalmente la mujer es más emocional que el hombre que él no no que yo y él ve otras cosas que yo no puedo ver entonces nos complementamos entonces nos cometemos unos a otros para decir yo necesito tener un poquito más de empatía y sentir ok si no hay paz si no hay san am y si no hay orden estamos bajo el modelo de Dios Entonces, para tener paz, orden y sanamiento, vamos a tener que parar de decir, agarra, mira al tuyo y decir, va a ser todo a mi manera, todo a mi manera. Decimos, entiendo que hay cosas que de aquí que Dios va a usar, pero el verdadero éxito en el matrimonio es someternos los dos, poner este plan y decir, Señor, los dos nos sometemos. Yo no gano, tú no ganas, Dios gana. Y si Dios gana, Dios gana. Ok, ok, so, mamá, contarles la historia de Matt y lo que pasó. Esto es muy importante para mí esta historia. Well, just a little bit, yeah. Oh, my dad divorced when he was, he had two kids and they were riddled. Mi papá se divorció de su primer matrimonio, tener a dos niños muy pequeños. And my mom, he met my mom, they dated. Conoció a mi mami, citaron. And she told me, Ellie, we need to go to your dad's children's house and pick them up and spend time with them. Pasábamos tiempo con los niños. Before we got married. Antes de casarnos. And your dad was a great dad. Y tu papá era un gran padre. And so we got married and then they moved to a Christian college about three hours from his children. Y nos casamos y nos duramos a tres horas para ir al colegio bíblico. And so, to make a long story short, his ex-wife sent calls in and said, I want my new husband to adopt a children. Y yo quiero que mi nuevo esposo adopte a los niños. And my dad said he prayed and fasted over it. Y mi papá ayuno lloró. And he felt like a child doesn't belong, doesn't need to live in a house one weekend and then with their dad and his dad and his mom. Y sentía que los niños no necesitaban estar divididos, que mejor es para estar al ser. And he knew that man was a good man. Y sabía que era un buen hombre. So he decided to sign the papers. So firmó los papeles. You gotta get to the dinner party. So my dad has not met my, his, he, my dad has not seen his son since he was about four years old. Mi papá no había visto a su hijo desde que tenía cuatro años. 30, más de 30 años. And so my dad asked me, he's never looked me up, my daughter's never looked me up, Ellie, would you do it? Mi suegro le llamó a Ellie y dice, Ellie, a través de Facebook puedes buscar a tus medios hermanos, a mis hijos. Y eso nunca me han buscado a mí. So for two weeks I did and I found my friends. Por dos semanas, Ellie se puso a buscar en Facebook. Ella no los conocía y los encontró. So I found my brother and my sister. My sister never wrote me back. Mi hermana nunca me siguió de regreso. No quiere nada conmigo hasta la fecha. I found my brother and said, wow. Pero mi hermano dijo, wow. So we talked for about two years. And then he wanted to meet me. And I was still like that. And I remember telling my husband that he wasn't so excited. Pero yo recuerdo que le dije a Freddy, pero Freddy, no está tan bien. I mean, he has like 20 brothers and sisters he's never met. Dice Ellie que yo tengo 20 medios hermanos y hermanas que nunca he conocido. So I just remember feeling so alone. Like I was so excited, but yet he made me feel so alone. Ellie dice, yo me sentía tan emocionada, pero me sentía tan vacía, porque Freddy no me quería acompañar en este día. Just because I thought I would love a door to get my father to get to know his son a little bit. Porque para mí esta era una puerta para que mi padre tuviera una relación con su hijo. And so he was not ready to meet my dad, but he wanted to meet me. No estaba listo para conocer a mi papá, pero me quería conocer a mí. So I was getting ready to plan the day. Everybody's like, okay, you can go. Entonces, me dijo, puedes ir a conocer a tu hermano. And then I feel, I felt sad that he didn't want to really go with me. Pero me sentí muy triste que él no se ofreció para acompañarme. And I'm more shy, I'm more reserved. I sometimes mess up conversations because I don't know what to say. Yo soy más tímida que Freddy. Yo a veces no sé qué decir, porque no sé qué decir. Freddy's so good at breaking the ice. Y Freddy es muy bueno para romper el hielo. And so I thought, why is he going to go? Y ella sin pedirme. Pero diles por qué no me estabas pidiendo ir contigo. Diles por qué. Oh, because I knew he was just... No, era un sábado. Oh, yeah. So it was a Saturday. He's a pastor and he doesn't really go out on Saturdays because his mind is so focused on Sunday. And that was just... He was so rigid in that area. We're not going out to eat on Saturdays. We don't do anything on Saturdays. I'm, you know, preparing for Sunday. So, Ellie lo que les está diciendo es que yo tengo ciertos hábitos que empiezo desde el viernes. Yo no salgo a cenar a restaurantes. No estoy alrededor. Desde el viernes en la noche en mi mente ya está como... Ya estoy detrás del púlpito predicando. So, Ellie sabe que los sábados trato de... Necesito tiempo a solas para preparar mi mente para predicar el domingo. So, esa es mi es. Esa es mi modelo como pastor. ¿Me están escuchando? Y entonces, yo estoy aquí en... Yo tengo que predicar el día domingo, you know. Hombre de Dios, Espíritu Santo, fuego del cielo. Right? Aquí ando yo. Y Ellie está preguntándose. Yo necesito su ayuda porque él nos está ofreciendo. ¿Ok? So, then... Pero termina la historia, termina la historia. So, then God touched his heart and became... Yo sobró en su corazón de predio. No me lo pediste. I didn't ask him. Y le dije, pero yo te voy a acompañar. Y entonces fuimos a conocer a su hermano con bonito tiempo. Y en el auto nos subimos después de conocer a su hermano y él empezó a ayudar. Y me dijo a mí, yo no podría haberlo hecho sin tu ayuda. Y ese día me sentí tan bajo. Porque me puse a pensar de cuántos tiempos bonitos ella me ha necesitado y no me ha necesitado. Y la razón que Annie no me lo pidió es porque ella ya sabía cómo soy yo los sábados. Y en vez de escuchar otra vez corregirla... ¿Me están escuchando, hombre? A veces es mejor no pedirte que tener que pagar el precio de tu desprecio. Y eso me volvió... Cuando me pongo a contar es siempre que me pongo a llorar porque es como que ese día Dios me marcó y me dijo, ¿Qué estás haciendo? You know... Para mí, éxito... Para mí, éxito... No es significar mi iglesia grande. Se los digo con sinceridad. Siempre lo digo en mi iglesia y en mi iglesia no es en ese libro. No es en ese libro. Si yo puedo llegar al final de mi iglesia y que mis hijos digan dos cosas. Bueno, mi padre amó a su Dios y mi padre amó a su Dios. Y eso viene de un muchacho que trabajó para una de las mega iglesias. Iglesia grande, ¿no? Miles de personas. Y el pastor está en la cárcel un día de hoy. Entonces, ¿qué me sirve tener un ministerio grande? Pero no cuidar de mi primer ministerio. Nada más, ¿de qué te sirve ser la mejor hermana en toda la iglesia? Y ser la lengua más larga en la casa. ¿De qué te sirve ser el mejor hermano que todo el mundo conoce? La iglesia habla en eso de Corintios. Somos sí malos que retiro. Y si no tienes amor, nada más, no eres nada. Y entonces, en este proceso, Dios me ha ido cambiando individualmente a someternos, 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 someternos. Y lo más que nos sometemos, lo más que nuestro matrimonio se vuelve un poquito de cielo. Y entonces, hombres, hombres y mujeres, ¿ok? ¿Dónde necesito yo ofrecerme sin que la otra persona me tenga que servir? La mamá de él cumplió 70, 70 años, hace dos años. Y se me olvidó que era ahora, si ustedes conocían a mi suegra, me encanta ella que todo, mi suegra es una de las personas más garibosas. Mi suegra, si le comentas de su blusa, va, se la lleva a la pintoría y te la regala. Mi suegra, o sea, increíble. Increíble. Cuando necesitábamos dinero para nuestro edificio, yo necesitaba que 10 personas en nuestra congregación dieran 10 mil dólares. Entonces, yo estaba un día pensando en la casa, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Con quién voy a hablar? Y dice, ¿qué estás pensando? Y dice, ponme, yo voy a ser la primera en la lista. Una señora divorciada que limpia casas, y suegra se la pasa limpiando casas. Y dio 10 mil dólares a nuestro fondo de los hijos. Increíble. Increíble. Y él le dijo, yo le quiero tirar una fiesta a mi mamá, pero no quiero que nadie pase. Y nos va a costar como... ...3 mil dólares. Era una mujer de esos tacos ahí afuera de la casa o algo. Pero tu mamá se sintió tan amada ese día. Fue una de las memorias más especiales. Pero, ¿hace 20, cuando recién nos casamos, yo hubiera hecho eso hoy? No. Pero me he ido sometiendo, sometiendo, sometiendo. A él y no. A Dios. Someteos unos a otros en el amor de Dios. ¿Él quiere hablar de su misión un poco? Estamos en Higata, en página 6. So, I feel like the S word, sumisión, es una palabra mala a veces. A veces para las damas la palabra sumisión es una palabra mala. Naturally, we really don't want to submit. Naturalmente en la carne no nos queremos someter. But, ¿sumisión es God's idea, not my idea? ¿La sumisión para la dama es la idea de Dios? No. Just as a ladies. You can't, si están tus nojes. Yo no te voy a... Oh, no, I want to stop making sure. ¿Sumisión es God's idea? You have to write that down, not my idea. Anote en esto, dama, sumisión, es la idea de Dios, no es mi idea. And because it's God's idea, it's a good thing. ¿Y por qué es la idea de Dios, es algo bueno? Because God's idea de Dios. Porque el yugo de Dios, su carga es ligera. So that's good. God wants me to show submission to my husband because I feel like, okay, I literally have to figure out what Godly submission is. ¿Cómo ustedes tenemos que llegar a la conclusión de qué es su misión? Biblica. It doesn't mean that I'm inferior to my husband. No significa que soy inferior. It doesn't mean that I'm a doormat. No significa que estoy para que me pisos bien. Or that my opinion doesn't matter. Que mi opinión no importa. Because our opinions matter, wives. Porque nuestras opiniones importan. Or that I have less value. Or that I have less value than my husband. Or que soy de menos valor que mi marido. It doesn't mean abuse verbally or physically. No significa abuso verbal ni físico. Submission is a calling and God has asked women to submit. Su misión es tu llamada. I'm not saying to blindly obey or like... Ya, I'll tell. Su misión no es someterte a un hombre... A un hombre que te está pidiendo hacer algo en contra de la voluntad de Dios o que va a ser pecado. Okay? But understanding from God's word, biblical submission looks like... ¿Pero cómo se mira su misión bíblica? What it looks like to all of us is voluntarily... Voluntariamente... Placing myself... Poniéndome bajo... Under a divinely appointed leader. My husband. Su misión es yo... De mi propia voluntad ponerme... Bajo el líder divino... Que Dios me hará. It means that I give up my desire to control. Significa que pongo a un lado mi deseo de control. It's every day in my marriage... Lord, you will be done that mine. Es todos los días decir, Señor... Tu voluntad, no mi voluntad. And the way I have to submit to my husband then is to first submit to God. Y la manera que me someto a mi marido es que primero me someto a Dios. I can't be submitted to my husband if I'm not first submitted to God. No me puedo someter a mi marido si no estoy sometida a Dios. I lay down my will so God can accomplish His will in my life. Yo pongo a un lado mi voluntad para que Dios haga su voluntad. So really, submission is like an organizational structure. Su misión es como tener una estructura organiziosa de organización. Not everyone can be the boss, right? No todos pueden ser los patrones. Alguien tiene que tomar la decisión final. My husband came to me one day and said, Ellie, I need to borrow this man. I don't know what else. It was like $20,000. I don't know that story. It's a bad story. And I said, no, we don't have that kind of money. And he said, well, he's going to give us a truck that's worth that amount. And so we took the money out of our line of credit. And I, for which we were on a date Tuesday. I was a tutor and I said, no, I just have this bad feeling about it. Rompí una regla mía de prestar un dinero sin que alguien... Mi regla es, si no lo puedes regalar, no lo que. Quebré mi regla y le dije, y alguien necesita una ayuda, le voy a prestar $20,000. Y Ellie dice, no, no hagas eso. So I gave my opinion, right, ladies? Dime opinión. Because I felt that was, I felt in my heart, that was how I felt. So I gave it to him. I gave him my opinion. Sentí que era lo correcto y le di mi opinión a mi marido. And for the next day, he decided to give the man a cheque. Pero el próximo día, Freddy le dio un cheque por esa cantidad al hombre. And the man gave us the truck. Y nos dio la camioneta. And we had the truck for a couple weeks. Sí. A couple months. Los meses tuvimos la camioneta. And one morning we came out. Y un día salimos y se llevaron la camioneta. We came in the middle of the night and took our money. Y se tomaron nuestro dinero. Y corrió. And so submission is, you know, I gave my opinion. Su misión es, yo di mi opinión. My opinion es que no necesitamos prestar el dinero. But my husband, he's the ultimate decision maker. Pero él es el que toma la decisión final. We can't both be the boss. Los dos no podemos ser el patrón. And so, somebody has to... Now you never threw that in my face, though. No, no, and I did not. I felt like, who better we hurt in front of them. Entonces, Ellie dice, no se lo eché en cara porque... No. Ojalá ya le doyó suficiente ya, pero... Ya no, ya saca eso de las nongas. No, pero te ha en cara solamente aquí. Aquí de par. Como dicen los de guerrero, de lomita así, de tras lomita. So, somebody has to live with the final decision and the consequences. Alguien tiene que vivir con las consecuencias y las decisiones finales. So, men, I'm sure you can agree. It's a tough thing to be in charge. It's not glorious and glamorous. Oh, hombres, es difícil ser el encargado también. To be on top. So, women, we have to make it easy for our men. Damas, hagamos el trabajo fácil para nuestros maridos que sean relígues. Submission is saying that this mission is important, that it's so important enough that I'm willing to sacrifice my opinion. Yeah, let me say something here to both of us. I don't know if it's in my notes or not. So, submisión, ¿ok? Es simplemente eso. Porque recuerda que somos de dos unos aquí. Uno, dos, dos. Submisión es, esto lo voy a poner de una palabra. Es los dos estar bajo. Submisión. ¿Cuál es sumisión para mi vida? ¿Cuál es sumisión para mi vida? Y nos ponemos bajo. Submisión. ¿Eso es sumisión? So, I'm willing to sacrifice my opinion. I'm going to give my opinion. Voy a dar mi opinión. Con buen espíritu. Relate, believe me. I will give my opinion. Créanme, voy a dar mi opinión. Because it's my place to give it sometimes. Porque es mi lugar dar. Because we're all our husbands helping. Caballero, si tu esposa no puede dar su opinión, no es tu ayuda. Entonces, tú no quieres una esposa. Tú quieres usar a alguien como un objeto sexual en las noches. Pero tú no quieres una esposa. Tú no quieres todo lo que una esposa ofrece. Y entonces, el que una mujer dé su opinión. Rats off. So, cuando Dios combina estos dos, hay cosas que él trae al matrimonio que yo no tengo. ¿Están de acuerdo conmigo? Y hay cosas que nosotros vemos que ellos no ven. Pero cuando nos combinas bajo Dios, somos más poderosos. Porque podemos ver cosas que no podemos ver sin la ayuda de la otra persona. So, yo lo pongo de esta manera. No es este plan, no es este plan. Es tomar lo mejor de los dos, bajo Dios, y así funcionamos bajo Dios. Ahora, creo que lo que Eli está diciendo, porque lo tenemos en las notas chulas, es, lo más triste en un matrimonio es cuando uno de los dos modelos se traga por completo al otro modelo y ya la persona. La otra persona no existe. O sea que, o por ejemplo, yo necesito que Eli también esté conmigo dando esta charla, porque somos un matrimonio. Y Eli trae cosas que yo no puedo traer a Dios. Lo más triste en un matrimonio es donde una persona se traga el mundo de la otra persona, y la otra persona no tiene voz ni boca. Cállate, lárgate, si no te gusta, pues tampoco. Y aquí tú no dices, sométete, y no vieja esto y lo otro. O una mujer también, áspera siempre. Cuando tú dominas, te tragas, no. Eso es lo que, ok, mamá. Es un sacrificio, el sométete. Porque it's not about I and me, it's about we and us. No se trata de yo, de mi voluntad. Se trata de nosotros. So just like we have to trim the fat off the carne asada sometimes. Así como a veces tienes que cortarle la gordura a la carne asada. We have to trim a little bit of us off. Tenemos que cortar un poquito de la carne de nuestras vidas para que esto funcione. So we have to trim a little bit of that fat off of our attitudes sometimes, women, or our words. Cuidado con tu actitud y tus palabras, dama. So that we both can't drive a car. Los dos no podemos manejar el auto. But let me say, man, it's a lot easier to submit to a man who is submitted to God. Dame, yeah, so regresemos a su misión. So su misión, caballeros, para nosotros es... Una vez más, so en la carne, yo soy muy frío, muy cruel en mi carne. Eso. Yo tengo un lado de mí, es mi lado carnal. Yo no necesito nada de nadie. Me crié solo. Si yo tenía un dólar fue porque me fui a trabajar por ahí a un lugar a lavar un carro, a descargar mercados. Y yo traigo esa actitud al matrimonio, no la destruida a él. Eso es completamente carnal. Y la cosa es que yo digo, pues así soy yo, y así es luchando, y así es como tú. Y Dios dice, pero eso no es mi manera. Esa es su misión es entender que para qué esto trabaje. Ninguna, déjame ponerlo de esta manera. Ninguna mujer quiere estar sometida a un dinámico. Toda mujer quiere estar sometida a un hombre que quiere ser como Cristo. Ninguna mujer quiere estar sometida a un hombre que no es ser como Cristo. Y ningún hombre quiere tener una mujer que no sabe cómo someterse. Que siempre tiene que ser las cosas a la mujer que no es ser como Cristo. Ok, ma'am. So marriage is about learning to be unselfish. So el matrimonio es poner a un lado nuestro egoísmo. So our role as the mission is not that of a doormat, but of a cherished helper and partner. So no es para que te piso bien, sino es para ser la ayuda idónea. Although our roles in our families differ, husbands and wives are equal in value and worth. Somos igual en valor. In his wisdom, in his wisdom. En la sabiduría de Dios, el Señor. Dios sabía que el mejor plan para el matrimonio es que la dama se somete a su madre. Cuando nuestros hijos ven eso vivido en el matrimonio, le das seguridad a tus hijos. ¿Oye de eso? Ok. ¿Seguro? Ok. Le voy a mirar. It's not just about me and Freddy. It's about me, Freddy, and God. Ya, no se trata de Eli y Freddy. Se trata de Eli y Freddy. And so when we do that, we want to do them. Conocemos las cosas como nosotros entendemos y queremos. It's not out of the picture. It's a natural submission. And we have a biblical submission in a wife's life. We leave that out of the picture. It's not the way God designed it. So, tenemos que hacerlo simplemente de la manera de Dios. Ok. So, déjenme ir ahora a Efesios de regreso con los esposos. Y es Efesios 5.25. Efesios 5.25. ¿Qué tal? Ok, so, mira lo que dice aquí. Efesios 5.25 dice, Maridos, amad a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Ok. Cuando Pablo dice en Efesios que los esposos deben amar a sus esposas, nunca es una excusa para dominar a tu esposa. Poder en la vida cristiana, el poder siempre tiene que ser ejercitado en amor. Si el poder no es ejercitado, el amor no debe ser ejercitado. So, mi problema es que yo quiero ejercitar mi voluntad en la carne. Y Dios dice, no. Tú no puedes ejercitar de tu dominio si no lo haces bajo el poder del Espíritu Santo como Cristo. No, no, no se puede someter una mujer a un hombre que no quiere ser como el Señor Jesucristo. Entonces, Pablo aquí en Efesios usa la palabra agape, que simplemente es un amor que se sacrifica, se da, absorbe y ama. La palabra no tiene que ver con emoción, caballero. Pero simplemente de esta manera tiene que ver con crucificarte y poner a la otra persona primero. Ok, so, déjenme darles una ilustración de esta manera a los hombres, ok. Nosotros entendemos que como cristianos tenemos salvación porque Cristo dejó, ¿qué dejó Cristo? Su, empieza a condenar, su trono. Tomando forma de siervo y dio su vida en la cruz por nosotros. Ok, so, les quiero hacer una pregunta a todos fácil. Si Cristo no deja su trono, toma forma de siervo, ¿cuál es nuestro final sin que Cristo deje su trono? ¿Cuál es nuestro final? ¿Cuál será el final de un matrimonio donde un esposo dice, este es mi trono, yo no me muevo, las cosas van a ser a mi manera, así soy, así me criaron, yo no cambio, a mí no me importa lo que él se dice ni lo que todos los pastores dicen. Yo no voy a ser ningún hombre marido, aquí y aquí yo no me muevo. Tu hogar va a ser un infierno. Él trabaja por un hombre, ese sí. Lo que tú me estás pidiendo es duro, pero es Jesús quien está sudando gotas de sangre en ese maní. Pregúntame si le hago a los hombres, si no te duele. Imagínate, saben que se van sudando gotas de sangre, diciendo Señor, no me voy a dar. Pero Señor, si es tu voluntad que pase esta copa, denle la roja de tu resumimiento de la cruz. Ahora déjeme decirles a usted lo siguiente, Freddy de Anda ha tenido que morir a dejar su trono de su manera. Pero a través de 20 años de morir, de crucificarnos, el libro, nuestro hogar, nuestro matrimonio, es un poquito de cielo sobre la parte. Pero no viene. Dios nunca le pediría a una mujer someterse a un hombre abusador. Cuando Dios viene en Efecios y le dice, mujer, sometete a tu marido. Para que la mujer no fuera abusada, Pablo escribió. Y tú. La palabra para la mujer es sumisión. Y no nos gusta. ¿Cuál es la palabra para el hombre? ¿Listos? Crucifico. Crucifico. Damas, ¿quieres someterte o quieres crucificarte? Le pide lo más difícil a don. El hombre se tiene que crucificar. ¿Qué es crucificar? Dejar mi trono. Ponerme forma al cielo. Cuando Jesús va a los discípulos. Y es simple. ¿Cómo yo puedo ser el mayor cielo? Los mejores hogares son una competencia de quién puede sacrificar, ¿quien puede someter? ¿Quién puede sacrificar? ¿Quién puede someter? ¿Quién se puede crucificar? ¿Quién se puede someter? ¿Quién se puede sacrificar? Sacrificar. so terminamos la primera sesión donde entonces para los hombres quiero que se hagan lo siguiente donde yo como hombre necesito entregar mi vida donde yo necesito crucificarme ya no es mi manera si mi hogar es un poquito del infierno tal vez es porque yo estoy dispuesto a morir ok alright so les queremos dejar con ese pensamiento el día de hoy ya hay un poquito de tarea Ellie dale la tarea a las mujeres I just want you to write down a few areas where you have been nagging your marriage podrías escribir unas áreas donde has estado tal vez con tus palabras de la cosa en tu matrimonio and I want to challenge you to start a prayer here no? yeah can we have to really talk about that? y Ellie les reta que empiecen un cuaderno de oración but in my marriage I was nagging I was complaining I was ignoring I was screaming my voice why don't we do that I want to take our time let's talk about that empiecen con una lista where just write down a few areas in the marriage where you've been nagging or where you've been complaining a lot and then we'll talk about that y para los hombres la pregunta para mi un día me marcó el Espíritu Santo yo venía del trabajo you know soy pastor y el Espíritu Santo me marcó este día y me dijo Freddy tu espíritu está muy equivocado le estás dando las sobras a tu familia y no le estás dando tu mejor y entonces cuando entro del trabajo ahora me pongo me revisto de un siervo y antes de abrir la puerta de mi casa siempre me digo está a punto de entrar el mayor siervo de esta casa yo no vivo para ser servido en mi casa y en el hogar hispano en común el hombre debe ser servido pero la Biblia dice que el mayor es el siervo y ha alivianado ha transformado nuestro matrimonio ese cambio de actitud de crucificar y ahora nuestro hogar es un poquito de siervo oh, él y me sirve a mí no, es una competencia ya ves, ahorita ella está enojada conmigo yo no quiero que piense que él y no me sirve no, no, no o sea que you know you know es constante lo que cansa es cuando una persona está sirviendo y una persona solo toma esto es mutuo ok ok, pastor de anda le vamos a entregar a usted ok, hermanos el horario está en el boletín no, 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 no